Mientras los fanáticos de El Divo de Juárez sueñan con presencial la supuesta resurrección del icónico cantante, varias personas de su círculo más íntimo se han estado jugando su dinero y relaciones en los tribunales, pues buscan tener un lugar en la herencia de Juan Gabriel. En meses anteriores, Joao Aguilera, hijo de Juan Gabriel, sorprendió a los medios cuando hizo su lucha y solicitó más de una vez a un juez de Florida que se le tomara en cuenta en la repartición de la herencia de su padre. Aunque muchas personas que siguieron de cerca el caso esperaban que el joven Joao recibiera algo de dinero por ser hijo biológico del cantante, las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado, pues resulta que el juez falló en su contra. Los bienes quedaron, como se estipuló desde el año pasado, a nombre de Iván Aguilera, también hijo del intérprete de Iono Nací para Amar. Iván quedó como heredero universal, Joao perdió el caso, por lo que el juez lo condenó a pagar los gastos de abogados que Iván había tenido por toda esta situación. Esto porque Iván comprobó con una serie de documentos y pruebas, que fueron analizados en cuanto a su autenticidad, en los que Juan Gabriel lo declaró como el único beneficiario de su fortuna, a manera de última voluntad. Sin embargo, eso no fue lo único que hundió a Joao, pues también tuvo que ver el hecho de que Joao buscaba a toda costa quedar en la lista de los beneficiarios de Juan Gabriel, pues además del caso que tenía en Estados Unidos, también había abierto otro caso igual en México. Con información de Mundo Hispánico y Ventaneando anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.